Hola, soy María Paz Alenparte, Miss Derby 2013, y los invito a todos a seguir junto a Región Visual. Alejandro Maureira, jinete de Vitorio Andolini en este Derby 2013. Cuéntenos, ¿qué está pasando con este caballo? ¿Cómo se preparaba usted para este nuevo desafío? Bueno, este es un, como usted dice, un nuevo desafío. En mi cuarto Derby, yo creo que primera vez que lo corro con bastante opción. El caballo viene a correr con contratiempo en ensayo, ha tenido unos pequeños problemitas, no ha podido correr, pero estamos bastante optimistas. El día de hoy, el caballo hizo un galope de ejercicio. Después de un trabajazo que se había ejercitado el día viernes, lo vemos que llegó sin ningún problema el camión. Muy contento, que se acomodó bien a la pista, y sobre todo, lo encontré muy liviano, así que en óptimo estado. ¿Cómo se prepara Alejandro Maureira para este nuevo Derby? ¿Cómo vive esta semana previa? Bueno, al menos esta semana ya tenemos unos días de regaloneo, martes, miércoles, después ya empezamos las faenas contratando un poquito, no muchas montas, yo creo, jueves, viernes y sábado, para estar bien para el día domingo. Y cuidando, no solamente el día de Derby, claro, un día especial para uno como Viña Marino, de acá de la zona, de la quinta región, es un gran día, pero siempre uno da lo profesional, por cada caballo que es, y cada día de jornada de carrera. Independiente de lo que sucede en el Derby, ¿qué pasa el 2013 con Alejandro Maureira? Bueno, yo creo que este año va a ser un año muy... con un poco de presión, al tener un año tan bueno, el 2012, así que estamos tratando de seguir trabajando fuerte y para poder mantener los T-2013. Yo creo, Dios quiera que a la altura del 2012, pero si no, están preparados a gran... y tratar de sacar otro potrillo bueno, una potranquita por ahí. Alejandro, alguien lo comparó con Desirio Muñoz, con los grandes nombres de la épica chilena. ¿Qué opina usted de esa responsabilidad? Desirio Muñoz, estamos hablando de jinetazos, pero Dios quiera que mi nombre deje algún recuerdo algún día en la épica y, bueno, muchos años, me puedo decir que un jinete Viña Marino no ganaba una estadística general, pasé a la historia en el Hipódromo Cire, un triple coronado, que he anotado en un San Leyes, así que yo creo que me siento muy contento de ser Alejandro Maureira y que mi familia y mi hijo se sientan orgullosos de mí. Junto a Sergio Inda, quien estará en el derbi con la Dalila, cuéntenos cómo está la yegua después de haber tenido ese triunfo que fue tan connotado y para este derbi 2013. Bueno, la yegua se encuentra muy bien, como toda yegua aquí Viña la ha hecho espectacular, o sea, la mandamos a principio de enero para que se afiateara y se ambientara aquí en Viña y lo ha hecho muy bien, la he hecho, la yegua está preciosa, se siente bien, hoy día en su galope que hizo en la cancha de pasto me dejó encantado porque lo hace tan natural ella que le sale bien y estamos contentos de esperarnos más el resultado de la carrera. ¿Y la monta de Pablo Falero? No, increíble haber conseguido a Pablo, después de tener varios postulantes, se nos ofreció Pablo Falero y decidimos de inmediato y estamos felices porque la venga a correr, un jinete ganador de tantas carreras, aquí en Chile no hay ninguno, así que estamos felices por eso. Bueno, y que además conoce la pista. Sí, bueno, Pablo viene todos los años, así que no va a hacer nada nuevo. ¿Es esperanzado, confiado que va a tener una buena actuación en el derbi? Mira, yo creo que vamos a pelear la carrera, la yegua se encuentra en muy buen estado, la distancia le ayuda mucho, a ella le gusta correr muy contenidita de atrás, para dejarse caer al final y eso en una distancia larga le va a favorecer a la larga. ¿Tienen planes para después del derbi con la yegua? No, no, estamos esperando el derbi, lo que pasa es que es muy probable que después del derbi la yegua tenga un pequeño receso, entonces vamos a esperar el resultado del derbi. Ahora, si Dios quiere, la yegua gana y la nominan al latino, eso nos cambiará un poquito el panorama, pero por eso todavía no hemos decidido muy bien qué vamos a hacer con ella. Junto a María Paz, en parte la reina del derbi 2013, María Paz, bienvenida a Región Visual. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo ha sido este tiempo de coronada ya como reina del derbi 2013? Está siendo importante en el mundo bíblico. Bueno, la verdad es que ha sido toda una sorpresa para mí, yo sabía que esta era una fiesta linda, pero la verdad es que esto me ha sorprendido mucho más de lo que yo pensé y la verdad es que he conocido mucha gente maravillosa y todo el mundo me ha tratado muy, muy bien. ¿Tú tenías experiencia en la hírica? ¿Habías venido alguna vez del sport? ¿Tienes algún recódromo? No, la verdad es que mucha experiencia no tenía, pero acá... ...el tiempo del concurso y ahora el tiempo que ya he llevado de mis derbys, he aprendido mucho y espero seguir aprendiendo en todo este año que me queda. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado del mundo hípico en este tiempo? La verdad es que lo que más me ha gustado ha sido la relación con la gente que se genera. Acá la gente de verdad que es muy cálida, me han acogido muy bien y eso es lo que más me ha sorprendido y lo que más me ha gustado porque así he podido estar muy a gusto y sentirme muy cómoda. Reciente vivimos montando un caballo. Cuéntanos cómo viste el mundo desde arriba. Bien, todo muy bien. La verdad es que yo sí he andado caballo antes, así que no... ...pero me encanta, así que hace tiempo que no lo hacía, así que súper bien. ¿Algún favorito, algún caballo que te guste porque es más bonito, porque tiene mejor preparación, porque tiene buenos tiempos por el jinete preparado en este derbi? A mí me gusta la Dalila. Además quedó Sergio Inda y que me retó porque le había tocado... ...lo saqué último de las bolitas el día del lanzamiento, pero yo le mando todas las buenas vibras y estoy segura que le va a ir bien. ¿Y más con tu carrera académica, con la parte de estudios? Tengo entendido que tú estudies Derecho. Sí, ya salí, ahora estoy ya preparando el examen de grado, las últimas cosas, pero todo paralelo, se puede hacer. O sea, todo bien. Todo bien. Bueno, que te vaya bien en este año, suerte, disfruta de tus premios, el auto y todo lo demás. Muchas gracias y le mando un saludo a toda la gente que lo sigue usted aquí en Región Visual. Muchas gracias.